¡Hola a todos! Soy Johnny. Bienvenidos al video número 3 de Disney Infinity. Hoy soy IRONMAN. De hecho, este es del 2.0. Ya les había dicho que yo tenía 2.0, pero nunca lo jugué en gameplays ni nada así, porque tampoco lo jugué demasiado porque no me gustaba demasiado. Este es mucho mejor, de verdad que sí. 3.0. Sáltense todos los demás, 3.0 es la leche. Ok, vamos a ir donde este pequeñín. Hoy solo vamos a hacer uno. Bienvenido a la calle principal. Tu entrada a la sala de juegos, la sala de cine y la sala de los héroes. También es el lugar para aprender más sobre cómo construir entornos. personajes. Ok, camino realzado. ¡Dios! Le metió un golpe. ¡Ay, es Pepe Grillo! ¡Hola, Pepe Grillo! Sala de cine Disney Infinity. Visita la sala para experimentar los mejores Toybox que han sido creados por otros aficionados a Disney Infinity. ¡Ay, qué cool! ¡Ey, ey! Este rico Macpata se llama. Si quieres saber cómo conseguir juguetes nuevos para tu Toybox, habla con él. ¡Me dio dinero! ¡Ah, el bichito de Tron! ¡Ey, Flynn! ¡Qué tan genial! Me gusta cómo mezclan todas las cosas. Así indiscriminadamente, nada más mezclan todo. Este es el anfitrión de creación. Él sabe todo sobre cómo construir en Toybox. Ha abierto el edificio y portal de lógica para ti. Para aprender más sobre cómo construir en Toybox o aceptar un desafío de la construcción, solo entra al edificio y portal de lógica. Lógica sí que es algo que no me interesa aprender en este momento. ¡Ey, Aladín! Este es el ayudante base. Él sabe todo lo que hay que saber sobre las figuras de Disney Infinity, discos de poder y todo lo demás que puede ser colocado en la base Disney Infinity. ¡Ah! Si tienes preguntas sobre el uso de la base Disney Infinity, pregúntale a él. Ahí vean, estas son las piezas de los sets de juego. ¡Ja, ja, qué cool! Y juzgando porque hay un par más vacías, presiento que van a haber un par más de sets de juego de Disney Infinity. Así que eso está interesante. Bueno, en esto no duré nada, duré dos minutos. Y no voy a ponerme a andar en esto ahorita porque yo no quiero construir Toybox ahorita, pero entonces vamos al vecino. Yo creo que es el último, ¿verdad? Ah, bueno, terminemos la Toybox entonces. Este es el ayudante de combate. Es experto en derrotar cualquier clase de enemigo que encuentres en Toybox. Si quieres estar mejor preparado para los próximos ataques y batallas, solo habla con él. ¿Y estás listo para una batalla? Bueno. Comprime X o ya hay que romperla. ¡Ay, qué cool! No me he dado cuenta. En el Gamepad sale Iron Man, dice cuántas chispas tiene, o sea, de dinero. Este, dice Aliados, Robin Hood. Dice, coloco un disco de poder en la base Disney Infinity. Y me deja colocar dos discos de poder, aparentemente. O sea, aparece la información del personaje que llevo y dice el nivel y dice... ¡Wow! Eh, no sé qué me dijeran. Asumiré que tengo que hablar con él. ¿Qué es? ¡Oh, Halloween Town! Un guerrero tomó la fuente de energía del portal de combate y se llevó... Y se la llevó a ese lugar tan siniestro. ¡Ve por él y recupérala! ¡Vamos por él y la recuperaré! Dice, árbol de habilidades. Esto es lo mismo que está en la... Menciona una pestaña del árbol de habilidades. Cada una de las otras pestañas. Tengo cero puntos, así que no tengo nada que hacer aquí. Si no encuentras un kiosco de habilidades, puedes tener acceso al árbol de habilidades en cualquier momento a través del menú pausa. ¡Dios! ¿Qué acaba de pasar? ¡Me dio un nivel! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Ay, Dios! No lo pude levantar. ¡Muy bien, Robin Hood! ¡Muy bien! ¡Dios! No me acuerdo cómo jugar con Iron Man. A ver, esto. Ahí son los golpes. Ok. ¡Uy, Dios! Bien, Iron Man. Bien. Encontraste la fuente de energía. Tráela de regreso y pondremos a funcionar el portal de combate. Elige la fuente de energía y llévala al ayudante de combate. ¡Tutututututututu! ¡Tutututututu! De hecho, puedo volver a ver con ella. ¡Has abierto el portal de aventuras en combate! Si quieres probar tus habilidades para el combate, Un ejército infinito de enemigos Espera ansiosamente tu llegada a través de este portal Oh Ok, y solo queda Mickey Así que vamos a cambiar de personaje Vamos a usar Otro de Instagram Tristeza Maldito sufrimiento Y yo pego con dolor Eh Todo negativo Vea, doy encabezazos Ay, Dios El ataque es llorar Jajaja Ey, puedo hablarle otra vez al del carro ¿Puedo hablar todo eso a todos? Ah, no, sí Ok, y falta Mickey nada más Este es el ayudante de Toybox de bienvenida Y él ha abierto el Toybox para ti Si quieres crear y explorar tus propios mundos Solo síguelo al portal Toybox Ese de hecho, esa pieza que se ve ahí arriba flotando Es la que tengo puesta Es la que tengo puesta Que es el set de juego de Star Wars Eh, yo no he hablado usted Ah, escondite Muy bien Eh, ok Bueno, entramos aquí al centro Porque ya igual parece que terminamos con todo lo que hay por acá Y qué decir, el set de juego O seguir en la En la Toybox Me gusta mucho como es la Toybox aquí Que uno llega a este lugar como libre, raro Y ya luego uno puede seguirlo explorando Pero bueno, yo creo que eso ya es todo lo que vamos a ver de la Toybox por ahora Tal vez después yo cree algo O nos vayamos a investigar más en la Toybox Porque realmente es un lugar que no hemos visitado casi nada, la verdad Se pueden usar para comprar juguetes en la tienda Ya me has dicho eso antes Eh, no, ese no es un carro que puedo usar Eh, hay un regalo Vamos, vamos Eh, el aliado tiene hambre, decía Este, ¿quién? Amistad, hambre Pero en hambre no dicen nada Ay, pero ¿puedo andar los a todos? A los tres Oh, por Dios Esto no es demasiado feliz Vamos a darles Comida Ok, entonces ahora estamos los tres Ah, claro Están los Están aquí Y si le digo sígueme a uno Ya no me sigue el otro Nada, sigamos con Robin Hood por ahora Pero bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí Porque realmente ya parece que no podemos hacer nada más O sea, nada más así como principal grande Obviamente hay un montón de mis sencillas y cosas pequeñas Que uno puede hacer más para poder seguir aprendiendo más sobre la Toy Box Pero Yo creo que por ahora estamos bien con esto Nada más busco aquí el dinerillo Porque siempre es buenillo el dinerillo Y pues bueno, yo creo que ahora sí vamos a dejarlo por acá Soy Johnny Que no sé por qué lo estoy diciendo ahorita Pero Este Ah, el castillo Voy a cambiar otra vez a Iron Man Porque es que estoy harto de no poder volar Y vamos a ir a Iron Man Me encanta que fui una esfera de luz volando Ok Hey, vean el castillo Ese castillo no entré Dios, que castillo más fácil Eh, desbloqueé algo Me encanta que nada más vuele Así como si nada Un rayo de luz sobre Iron Indica que tiene una misión para ti Vamos a hablar con Iron Para descubrir cómo podemos ayudar Uy, Dios, Dios Eh, vean los fuegos artificiales del castillo Bien, me parece muy bien Bueno, yo creo que ahora sí vamos a dejarlo por aquí Porque la verdad es que ya estamos Este, haciendo nada Si somos muy honestos Y estuvo muy cool La verdad es que este inicio El inicio del juego está muy bien hecho Y nos deja entender muy bien Cómo funcionan las cosas En la Toy Box Y en sí la Toy Box La manera en la que está hecha ahorita El centro de la Toy Box está muy bien Y este Vamos a entrar ahí Solo por curiosidad Y lo dejo ahí Cali, versión Finis y Fer No, no, no Vamos a dejarlo ahí Ahora sí, eso es todo por ahora Si les gustó el video recuerden darle like Suscribirse y todas las cosas de siempre Este Y Este De verdad Pónganle Este Con Con las vistas en estos Porque Porque me ayuda muchísimo Eh Y además veo que les ha estado gustando bastante la serie Y Eso Se Agradece Mucho Jeje Jeje Así que no es todo por ahora Los veo en el próximo video Ataquen el castillo Maten a Mickey Esperen Vamos Puedo matar a Mickey Como yo creo Ay, ay Dios Es en serio Bueno, vayamos hasta arriba Yo sé que estoy acabando el video desde hace rato Y no lo termino Pero Pero es que hay cosas que ver Ok, ahora sí, ya Bye Ven con su vida de nivel y todo Bye 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 Bye